Esta mañana, Taller nos sorprendió con una noticia que ningún hincha quería escuchar. Federico Navarro fue vendido al Chicago Fire, equipo de Estados Unidos que actualmente disputa la Liga MLS. El equipo estadounidense compró el 100% del pase por 5 millones de dólares. En su Instagram, Fede escribió la siguiente carta. Quiero por medio hacerle llegar un fraternal saludo y un enorme agradecimiento por los inigualdades momentos vividos en esta institución y las oportunidades de desarrollo de carrera brindada por el club que me vio formarme. Jamás olvidaré mi paso por talleres y espero que no sea un adiós sino hasta un pronto. Nuevos desafíos me esperan pero mi corazón siempre estará en este club hermoso. Es gigante y seguramente seguirá sumando éxitos acompañados de una hinchada única que desmuestra siempre su amor incondicional hacia el mismo y que también lo ha demostrado en cada momento y ahora mismo conmigo. Quiero agradecer a todos y a cada uno de ustedes. A mis compañeros de equipo, directivos, directores técnicos, equipo técnico, cocineros, utileros, kinesiólogos, equipo médico y cada una de las personas que me acompañaron en mi paso por el club. Vamos talleres, hoy y siempre. Los estaré acompañando a la distancia con mis mejores deseos y siempre alentándolos. Quiero por último pedirles que les hagan llegar a todos y a cada uno de los hinchas mi abrazo eterno, mi fidelidad y todo mi cariño. Fueron el gran motor de mi desarrollo. Fueron mi apoyo incondicional. Espero haber devuelto un poco de todo lo que me dieron ustedes. Los voy a tener presente por siempre y volveremos a verlos. Nuestros seguidores nos mandaron sus despedidas y sus saludos para Federico Navarro y su nueva etapa. Bueno Fede, queremos agradecerte por todo lo que hiciste con la camiseta de la T y siempre a lo mejor en Tánceres. Te amo este año un montón y te deseamos lo mejor en este etapa. Bueno Fede, te queremos agradecer por defender el escuadro del club y de la camiseta y te mandamos al pito. Saludos. Bueno Fede, hoy te toca despedirte del club. Este video más que todo para agradecerte por todo lo que nos viste, por siempre dejaste todo en la cancha. Y bueno, desearte el mejor de los éxitos. Y ojalá sea hasta pronto y puedas volver en algún momento. Te vamos a extrañar y nos da mucha alegría ver que a los chicos del club les va bien. Así que bueno, muchos éxitos y avante talleres. Federico Navarro, gracias por siempre ponerte la camiseta de talleres y dejarlo todo en la cancha. Siempre te recordaremos como un jugadorazo. Verte jugar con esta camiseta era un lujo para todos los hinchas de talleres. Gracias por todo Fede y suerte en el MLS Crack. Estos fueron algunos momentos de Federico Navarro en talleres. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.